La historia inca, así como la historia mundial, está llena de personajes secundarios poco recordados que han tenido papeles importantes. Dentro de estos casos tenemos, por ejemplo, el papel de muchas collas en la política inca que impulsaron ciertas preferencias para la designación de los nuevos zapahincas. Pasó con Rauraogyo, para la designación de su hijo Huáscar, y con Chukyohyu, quien tuvo un intento fallido de colocar a su hijo Kapahwari en vez de Huayna Kapak. También tenemos algunas menciones de ciertos personajes que solamente recuerdan algunos cronistas y que fueron omitidos por otros. Un ejemplo es Yamki Yupanqui, importante general inca en tiempos de Pachacútec, cuya historia llegó a nosotros gracias a Juan de Betanzos, quien nos narraría que se negó a ser sucesor de Pachacútec para darle el pase a Tupac Yupanqui, quien tenía un futuro más prometedor. Pero el caso del que vamos a hablar hoy es el de Amaru Yupanqui, un auki que fue muchas veces omitido por los cronistas. Queda claro que era la opción inicial de Pachacútec para ser su sucesor. Según nos contó Santa Cruz de Pachacuti, Amaru Yupanqui nació luego de las principales conquistas de Pachacútec. Las fiestas de su nacimiento se dieron en Cusco y en ellas pudo ser partícipe, por lo menos pasivo, su abuelo, Huiracocha Inca, quien ya estaba muy avanzado en edad. Martín de Murúa explicó el origen de su nombre, el cual por cierto viene acompañada de sucesos extraordinarios y memorables. Cuenta el cronista que cuando Amaru Yupanqui se entrenaba en la Taptana, un juego de mesa inca, llegó al palacio de sus tíos orejones y allí se enamoró profundamente de una hermosa ñusta llamada Cusichimbo. La fiebre del amor le embargó tanto que Amaru hizo todo lo posible por pasar el tiempo con ella y llegar a su corazón, pero ahí solo había hielo. El amor de la ñusta no era correspondido, por lo que Amaru decidió caminar sin rumbo para desahogar sus penas. Llegado a cierto manantial, cantó versos que en quechua significan, el perdido que es perdido, que de perdido se pierde, que se pierda y que se pierda. Amaru, quien ya consideraba incluso el suicidio, vio aparecer en el manantial dos serpientes, una hembra y un macho. La interacción de los reptiles denotaba que la hembra no quería corresponder al macho, tal y como pasaba con él y con Cusichimbo. Pero esto cambió cuando la serpiente macho tomó una flor blanca para dársela a su compañera y ahí sí fue correspondido. Tomando de referencia el presagio, Amaru Yupanqui tomó también su respectiva flor blanca y se la llevó a Cusichimbo, quien, casi por arte de magia, comenzó a corresponder el amor de Amaru Yupanqui. A raíz de este particular suceso con las serpientes, tomó el apelativo de Amaru, que es como llaman a cierta figura divina de serpientes. Según Murua, para honrar el particular suceso, habían textiles con dos serpientes representadas en colores, así como edificios con dos serpientes grabadas en relieve. Incluso, a este suceso le atribuye el blason inca que consistía precisamente en dos serpientes ondeadas. Amaru Yupanqui, como el sucesor designado de Pachacútec, o por lo menos, como candidato a la sucesión, tuvo el encargo de dirigir una campaña militar al Coyasuyo, junto con su hermano Apu Paucar Usno. La misión militar tenía como objetivo sofocar una rebelión del Hatun Goyao, y ambos generales salieron victoriosos luego de grandes bajas. No obstante, pese al éxito de la campaña militar, Amaru Yupanqui no llegó a elevarse como zapa inca. Según Santa Cruz de Pachacuti, éste se negó al ofrecimiento que le hizo su padre Pachacútec porque prefería administrar sus cultivos y propiedades en paz. Según Sarmiento de Gamboa, fue decisión del mismo Pachacútec designar a un sucesor diferente, ya que le parecía que Tupac Yupanqui tenía mejores cualidades. Por el relato de otros cronistas que mencionan el cambio de sucesión de Amaru a Tupac Yupanqui, queda claro que éste no tuvo conflicto alguno. A Amaru Yupanqui le gustaba la administración y el buen gobierno, pero no estaba cómodo en el frente de batalla ni en las campañas militares. En cambio, Tupac Yupanqui sí, y es que estaba habituado desde muy joven a liderar ejércitos, y de hecho, el tiempo dio la razón a esta decisión. Amaru sería un jerarca inca de confianza. Gobernaba Cusco cuando su hermano se ausentaba en las campañas militares. Es muy recordado el suceso donde tuvo una rápida reacción cuando el Koyao se volvió a alzar en armas, cuando Tupac Yupanqui estaba en las conquistas del antisuyo. En esa ocasión, envió un contingente al lugar de la revuelta y dio un rápido aviso a su hermano. Sin embargo, el silencioso hecho por el cual quizás debamos recordar más a Amaru Yupanqui es el papel que tuvo ante una sequía de siete años que se dio en los valles del Cusco. Según narró Santa Cruz de Pachacuti, este suceso se dio cuando Tupac Yupanqui se hallaba en Tumebamba, en el actual Ecuador. La hambruna fue general y se menciona que incluso algunas familias tuvieron que recurrir al canibalismo. El papel de Amaru Yupanqui quedaría en la memoria del pueblo cusqueño cuando decidió compartir solidariamente los víveres que tenía acumulados en sus almacenes, producto de sus privilegiados terrenos que no habían sido afectados por la sequía. Ningún cronista termina de contar qué sucedió con Amaru Yupanqui en sus últimos días, pero Martín de Murúa sí menciona que se casó con Cusichimbo, la ñusta de la cual se había enamorado y que aparentemente hechizó con una flor blanca. Con ella, según cuenta el cronista, tuvo una amplia descendencia de la cual provinieron muchos de los más importantes generales de Huayna Capac. Queda preguntarse si dentro de esta descendencia quizás estuvo alguno de los famosos generales Chalcochima, Quisquis o Rumiñahui.